Inventario 17BE81965 corresponde a un vehículo Volkswagen Gold modelo 2009 color blanco Presenta daño en su costado izquierdo, alcanzamos a ver ambas puertas dañadas igual que su faldón, su fascia y su calavera También presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera se encuentra rota, cuenta con su parrilla y emblema, su faro izquierdo suelto y roto Refuerzo de la fascia doblado, faro derecho también roto, el cofre dañado Descuadrado el cofre, su marco radiador dañado en la parte superior El motor aparentemente completo, cuenta con su batería, su portafiltro, computadora de motor Radiador dañado, alcanzamos a ver la tolva, su ventilador Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite es sucio, quemado es su aceite Su salpicadera dañada, cuenta con rines placasero, con tapones, llantas, un 50% de vida Para abrisas en buenas condiciones, ambas puertas dañadas, abolladas en la parte baja, las manijas Cuenta con el espejo, su cristal roto en la puerta delantera Puerta trasera Su faldón abollado Su fascia tallada, la calavera rota Pasamos a la parte trasera, tapa cajuela, cuenta con los emblemas, cuenta con su antena Calavera derecha en buenas condiciones, en la cajuela cuenta solamente con el gato No cuenta con los demás accesorios Pasamos a su costado derecho, ligeros tallones en ambas puertas, pequeñas abolladuras Cuenta con sus rines, placasero, sus llantas Vestiduras en la parte trasera sucias Cuenta con su espejo, su puerta dañada, doblada la puerta Pasamos al interior, vestiduras de tela, el vehículo es estándar Cuenta con un estéreo no original, sin la carátula Pasamos a abrir solamente el switch de encendido, su batería baja Cuenta con 154.134 kilómetros Alcanzamos a ver los testigos en el tablero Cuenta con su llave de encendido y su control Pasamos a abrir la puerta, la salpicadera ligeramente doblada